Mirá, en la parte física me acompaña Nahuel Viñas, tenemos a Cristian Ramonda que va a ser un ayudante y va a ser el técnico de la reserva, y bueno, ahora inculcamos a Leandro también Ceballos, conocido acá del medio, va a ser la parte auxiliar, nos va a ayudar mucho en lo que es controles y planillas y demás, y bueno, tenemos un chico allá que es Rubén Aloy, que también va a trabajar como segundo auxiliar para generar un poquito más complejo el trabajo semanal y obviamente mensual. Bien, ¿ya están trabajando o están empezando a planificar lo que es el comienzo de la pretemporada? Es temprano todavía. Sí, nosotros la pretemporada, por ahí suena graciosa, ya la habíamos planificado de punta a punta antes de recibir propuestas. Claro. Estuvimos creo que 15 días de vacaciones y después nos sentamos con el profe a planificar por si se abría alguna ventana o alguna puerta, ya estaba preparado. El arranque nuestro fue el lunes 21, o sea la semana pasada, y culminamos el primer mes ahora mañana con seis entrenamientos como para conocer un poco los chicos porque, si soy sincero, hay mucha cantidad y los cuales conocía muy poco, que son los que por ahí enfrentás o vas viendo. Así que nos tomamos, nos adelantamos un poquito a los comienzos para ver qué material tenemos y qué es lo que podemos llegar a necesitar incorporar. Así que, no, bien, estamos trabajando ya hace dos semanas. Con un plantel de más o menos cuántos chicos. Y somos 45, 46 chicos y todavía no pudimos incorporar a los chicos de quinta por el hecho de que no queremos por ahí sacar de tiempo a los que necesitamos ver por chicos que después por ahí no los vas a tener habitualmente. Si bien los llevas, los vas inculcando a poco, pero ellos tienen su categoría y trabajan distintos días, incluso juegan un día anterior. Entonces, para tratar de esquivar de esa forma, trabajamos reserva y primera para el comienzo. Después iremos inculcando a los chicos. Bien, un argentino de López que antes yo comentaba, son de esos equipos que siempre tienen que luchar un poquito más, ¿no? Que siempre quieren clasificar, a veces no se les da por los resultados, por cuestiones de suerte, por X cuestiones, pero que siempre están allí apostando a una clasificación o a un poco más de lo que por ahí se les presenta cada año, ¿no? Sí, la verdad que es como decís vos, por ahí también eso fue más el detonante, el incentivo más grande que nos llevó a ir a trabajar allá. En la jerga chica, algunos amigos y parientes me dijeron, ¿estás seguro? Mirá que sí, la verdad que me gustó más eso que vos me decís, de que sea un club que hoy tiene como principal objetivo la clasificación y por ahí meterse un poquito más en la conversación de lo que es la liga. Obviamente el resultado va a ser decorativo en cuanto a cómo trabajemos nosotros, cómo trabajan los chicos y cómo se predisponga el club en general. A veces las ilusiones son grandes, pero si no trabajás, si no te comprometés, si no generás un buen crimen hostil para generar ese fútbol, el resultado a veces no llega. Por eso, como te dije al principio, esos déficits que tenía Argentina López fueron los detonantes para decir sí, vamos. Para no poder, claro. Porque estuvieron siempre muy cerca. Recuerdo que antes, cuando estaban las cuatro zonas, siempre estaba allí a un pasito. Ahora cuando se reestructuró un poco el torneo también, siempre allí a la última, contando los puntitos, ¿no? Pero siempre complicando a los de arriba. Varias veces Argentina López hizo grandes partidos también que terminaron decorando, ¿no? Los resultados finales y faltándole muy poquito, ¿no? Sí, yo creo que, como si vos, siempre estuvieron al borde de las clasificaciones, siempre peleando por una cosa o por otra. No es un rival que se subestime. Claro, exactamente. Yo noto que hay buen material, que hay buenos chicos. Por eso creemos también que con lo que tienen ellos ahí en la localidad, con algunas otras herramientas que podamos llegar a incorporar nosotros, no es tío que asegura vos la clasificación, pero sí formar algo discreto donde le siga molestando a todos los clubes a la hora de enfrentarnos, ¿no? Exacto. Bueno, Nico, te deseamos lo mejor, que puedas continuar con lo que tanto pasión te genera y, bueno, seguramente allí la gente de López va a estar muy predispuesta. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que así sea, que podamos seguir por el mismo camino en el cual arrancamos el año pasado y que a partir de las ganas y del esfuerzo y de la humildad sobre todas las cosas podamos seguir concretando pequeños objetivos que nos vamos planteando. Así que muchísimas gracias y ojalá que así sea. La última, te hago la última. Viste que están saliendo los rumores de las posibles zonas y demás y de lo que puede pasar en el 2020. ¿Te seduce la cuestión de que haya AIB en Liga Esperanzina? Vos como jugador y ahora como DT. Sí, la verdad que es algo tentador por el hecho de la competitividad que va a generar a la hora de terminar este año quién pasa a la zona principal y quién a la zona, a la segunda. Es motivante. Después, el tema organizativo en cuanto a la Liga lo pueden llegar a manejar ellos de una forma u otra. Pero sí, genera un entusiasmo extra porque notamos que a veces chicos, como en este caso los de Argentino, como le ha tocado a Atlético Fran, a los chicos de Heller, quedan muy desalgados. Claro, terminan muy temprano. Muy temprano y el año es larguísimo. Fíjate cuando en septiembre empieza la liga más linda para jugar al fútbol, generalmente ya no se juega. Exacto. Y yo siempre digo, la Liga Esperanzina juega en la época del frío, donde por ahí te da más fiat que ir a la cancha y los días más lindos, más agradables, te la pasás en tu casa o tenés que buscar otra variante. Entonces esto yo creo que generaría dos torneos en el año más largo, más competitividad, más partidos para los chicos. Así que sí, la verdad que es tentadora y de mi parte generaría el apoyo así, desde el lugarcito que me toque lo apoyaría porque la verdad que está muy buena la iniciativa. ¡Gracias!